Hola a todos, estamos aquí esta tarde para presentar otra charla muy interesante que va a ir encaminada a profundizar en el carisma de nuestro movimiento la espiritualidad conyugal, es lo que nos distingue de otros movimientos y es llegar a Dios a través de nuestro matrimonio esta segunda charla, con los títulos ya he dicho Maelvi que es el carisma fundacional de los equipos de Nuestra Señora la va a dar Juan José Hernández, que es sacerdote de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que es el conciliario del equipo Cafarel y también ahora mismo está en la región de Andalucía Oriental como conciliario y en el sector de Granada es una charla profunda, es una charla muy interesante y una charla que es muy bueno conocerla para saber de verdad cuál es nuestro carisma no perdernos en la ruta Bueno, pues que la disfrutéis y un beso para todos Un abrazo para todos Soy el padre Juan José Hernández en este momento miembro del equipo Cafarel y me han pedido que os hable de un tema que creo que es fundamental en estos momentos cuando ya ha pasado un tiempo de la muerte del fundador y que es el carisma de nuestro movimiento el carisma fundacional Las diferentes familias de vida religiosa que existen en la iglesia reconocen su origen histórico en la figura de un hombre, una mujer o un grupo humano Gracias a ellos, a sus instituciones, a su bondad y generosidad a su atractivo, a su santidad hoy existen estos movimientos pero cuando nos preguntamos cuáles son los rasgos que caracterizan a un fundador desde esta perspectiva eclesiástica tendemos a simplificar una serie de cuestiones bastante complejas suele decirse que Dios es el protagonista de toda fundación religiosa pero que el fundador es el instrumento de los que se sigue en todo caso se da por supuesto que es siempre Dios quien actúa no es bueno recurrir demasiado ligeramente a explicaciones teológicas ¿qué nos asegura que Dios actúa aquí y ahora en esta persona a la que llamamos fundador? ¿por qué al hablar de otros líderes o fundadores profanos por ejemplo el fundador de un partido político no empleamos las mismas categorías o conceptos teológicos? ¿no son los fundadores de institutos de vida consagrada representantes del fenómeno de los genios de las personas que están por encima de la media general de los líderes carismáticos que electrizan y magnetizan a los grupos y a las masas? ¿o si no es para lo tanto no pertenecen nuestros fundadores a ese grupo amplio de hombres y mujeres emprendedores capaces de organizar planificar el servicio a los demás y a Dios? la historia nos enseña que no pocas veces las relaciones entre los líderes y sus grupos no están exentas de morbosidad y de fanatismo ¿no puede acontecer algo semejante en nuestro movimiento? también el alemán Hitler fue un líder carismático y lo fue el norteamericano Manson y otros tantos que han llevado a sus pueblos o grupos a la perdición esto significa que el tratamiento del fenómeno carismático nos sitúa en un terreno en el que es necesario ser circunspectos y analizar el fenómeno en toda la complejidad con la que podamos la atención a estos presupuestos forma parte de la reflexión teológica del fenómeno lo que no se mantiene humanamente no tiene ni puede tener ninguna relevancia teológica porque Dios no actúa deshumanizando si analizamos la personalidad de nuestro fundador el padre Caffarel se dan en él las características con las que podamos definirlo como un verdadero líder en qué consiste su liderazgo cómo lo ejerce desde qué presupuestos qué tipo de relación mantuvieron con él sus seguidores y qué tipo de relaciones mantenemos en la actualidad la atención a estos presupuestos forma parte de la reflexión teológica hay posibilidad de suceder a los fundadores no se pueden dar también fenómenos de suplantación esto nos lleva a la cuestión más radical todavía es decir la historia realmente está bien configurada si el fundador fue realmente aquel a quien se reconoce oficialmente como tal o si no fue otra persona o un grupo que quedó marginada en el anonimato por la fuerza envolvente del que después fue su fundador por eso me pregunto si es actualmente nuestro fundador el padre Cafarell un líder espiritual nos resulta suficiente esta forma de liderazgo carismático o necesitamos vitalmente otras fuerzas otras formas recordemos la carta del segundo aliento que es una actualización del carisma la palabra fundador es así mismo un poco ambigua no voy a recurrir al diccionario para ofrecer todas sus acepciones en todo caso para nosotros el fundador del movimiento es el padre Cafarell tuvo una idea originaria la compartió con un grupo inicial la estructuró socialmente y le dio una orientación o normativa la cuestión está en precisar la figura del fundador los grupos tienen una indudable tendencia a idealizar las figuras de sus fundadores los grupos tienen incluso el interés en idealizar las figuras de sus fundadores precisamente cuando hay crisis institucional se ha comprobado que el recurso a una persona idealizada y a la que todos admiran ejerce una función unificadora y autoritativa el carácter de fundador supera a la figura histórica de quien es su fundador porque lo que hace fundador a una persona es la relación instituyente que tiene con relación a un grupo en la medida en que sigue siendo inspirador del grupo el determinante de su conexión interna de su dinamismo aquella persona es fundador se está dando un influjo real e histórico sin embargo cuando desaparece el grupo desaparece también el fundador es necesario determinar la personalidad del fundador la razón de que cada una de las formas de vida cristiana no se reduce al hecho de que un hombre tuviera un carisma irradiante con el cual nos hemos ido identificando progresivamente hombres y mujeres de otras generaciones no decimos que todo esto se produzca pero no es la explicación de todo en el origen de las diversas formas de vida cristiana en la motivación vocacional está ciertamente un líder carismático que no puede ser otro que Jesús de Nazaret pero el espíritu lo ha hecho llegar a nosotros a través de una persona o un grupo a través del cual percibimos su magnetismo en todo fenómeno de identificación con Cristo el gran agente es el Espíritu Santo él es quien hace memoria del Señor os lo recordará decía Jesús él es quien lleva hacia la verdad completa los fundadores descubren el único evangelio desde una peculiar sensibilidad desde una perspectiva carismática concedida por el Espíritu Santo desde ahí contemplan todo el misterio de Dios en la persona de Jesús tal experiencia del misterio de Dios es en lo que de los fundadores se da un germen de vida que contiene y puede desplegar una visión teológica y una peculiar espiritualidad que sirve de base a todo el dinamismo del movimiento ningún fundador puede asumir y vivir todas las perspectivas posibles para contemplar el misterio de Dios en Cristo Jesús por medio de los distintos institutos religiosos la iglesia muestra al mundo cada día de modo mejor a Cristo ya sea entregado a la contemplación en el monte ya sea anunciando el reino de Dios a las gentes ya sea sanando a los enfermos y heridos convirtiendo a los pecadores a una vida correcta o como se trata de nuestro carisma buscando la santidad en el matrimonio como vemos los carismas son múltiples hay multitud de carismas dentro de la persona de Jesús o de su propio evangelio la palabra carisma viene del latín carisma y tiene su origen en un vocablo griego que significa agradar el término carisma se refiere a la capacidad de ciertas personas para atraer y cautivar a los demás un sujeto carismático logra despertar la admiración del próximo con facilidad y de manera natural es un don de Dios no podemos olvidar es un don del espíritu el carisma es la inspiración que Dios le hace a una persona ante una necesidad social que le rodea para que el sujeto en nombre de Dios dé una respuesta concreta a esa situación es por tanto un don gratuito de Dios que no puede ser exigido ni proviene de las propias capacidades humanas aunque por supuesto puedan ayudar con soporte es personal se confiere al fundador y le capacita para una vocación o para una misión peculiar en la iglesia podemos decir que en cada fundador Dios está revitalizando la iglesia la inspiración que el espíritu del señor da al fundador hace que la iglesia se revitalice en aquellos aspectos que son más necesarios en ese momento en el 1938 un joven sacerdote de París el padre Henry Caffarel recibió la visita de una mujer joven que quería hablarle de su vida espiritual poco después conoció a su esposo luego luego esta pareja le presenta a otros tres matrimonios cristianos se inicia entonces el proceso el proyecto de reunirse para reflexionar juntos sobre el matrimonio cristiano ahí tenemos ahí tenemos el germen del carisma del movimiento ahí tenemos lo que podemos llamar la institución del movimiento claro todavía todavía en un germen muy muy pequeño es colectivo porque implica a otras personas aquí hay una diferencia los dones del espíritu santo son dones personales para provecho de uno la serviduría el entendimiento el consejo etcétera es un don del espíritu para provecho personal mientras que el carisma es un don del espíritu para provecho de los demás esto es fundamental dentro de la apreciación teológica del carisma entonces este colectivo se siente identificado con el estilo de vida del fundador en la realización de un proyecto de vida es eclesial porque se ofrece a través del fundador y sus seguidores a toda la iglesia para su crecimiento y su perfeccionamiento el 25 de febrero del año 1939 y yo no voy a dar muchos datos sobre sobre el fundador porque para eso hay otras charlas daré los imprescindibles los necesarios para poder iluminar el carisma pues el 25 de febrero de 1939 estas cuatro parejas se vuelven a encontrar con el padre Caffarel y de esta forma nace el primer equipo del movimiento en el año 1947 una vez terminada la guerra los grupos de matrimonio se ponen de actualidad y se empiezan a multiplicar el padre Caffarel teme entonces que los matrimonios se sientan tentados a relajarse con la euforia de la paz lograda con el encuentro de viejas amistades queridas había crisis ¿qué se podía hacer para superarlo? aquí tenemos una pregunta inicial en el padre Caffarel que va a iluminar todo su carisma hay una realidad social que el padre Caffarel ve perfectamente y él empieza a plantearse ¿cómo puede cómo se puede solucionar esta realidad? el carisma del fundador es intransferible Dios concede unas características únicas a aquellas personas que tienen que iniciar un movimiento en la iglesia los demás no poseen sus dones ni pueden imitarle en todo la santidad jamás ha dejado de florecer en la iglesia ni jamás ha dejado de de florecer en las órdenes religiosas y a través del tiempo a través de las crisis externas e internas y aquí es donde el padre Caffarel y fijaos llegamos yo en mis pensamientos y en mis razonamientos siempre pensando en el carisma del padre Caffarel porque en todos los fundadores era me he planteado cuál qué es y dónde está en qué consiste lo radical del carisma de nuestra movilidad y fijaos que que está aquí está precisamente en la forma de vida de las órdenes religiosas es muy curioso porque aquí se da un salto sustantivo en lo que significa el matrimonio hasta este momento bueno hasta este momento hasta muchísimo después porque el padre Caffarel se anticipa al tiempo pero hasta este momento el matrimonio se considera como una segunda división la perfección cristiana está en la vida consagrada y lo otro por citar mal citar en este caso pero lo hago es mejor casarse que abrazarse dice el apóstol y por tanto se considera que el matrimonio pues es una forma secundona de vivir la santidad porque la auténtica santidad está en las órdenes religiosas y aquí es donde tenemos tenemos una idea básica fundamental del padre Caffarel y él se dice no, no tanto las órdenes religiosas como el sacramento de matrimonio son dos maneras iguales pero distintas para vivir la santidad esto es muy interesante porque claro él se se plantea cómo puede hacer que los matrimonios vivan esa santidad dice él y creo creo que estas son las palabras carismáticas fundantes y fundamentales del padre Caffarel lo que podemos decir que resume la esencia del carisma dice él ¿por qué me pregunté entonces no proponer una regla a los cristianos casados deseosos de progresar espiritualmente? no una regla de monjes sino una regla para laicos casados el carisma aquí tenemos la explicitación y definición de lo que es el carisma fundacional de los equipos de nuestro señor en estas palabras del propio padre Caffarel es donde encontramos la esencia de nuestro carisma lógicamente a partir de la inspiración y de la reflexión del padre Caffarel con los primeros los primeros miembros de los que se llamaban entonces los grupos Caffarel fue apareciendo progresivamente un método común al servicio de las parejas deseosas de vivir enraizadas más profundamente en Jesucristo fijémonos porque podemos despistar nuestro carisma nuestro carisma no es un carisma de acción lógicamente cada cristiano después ejecutará su acción en la sociedad en la manera en que crea oportuno pero el carisma de nuestro fundador es la vivencia de la santidad en el matrimonio es un tema de espiritualidad matrimonial y por tanto dentro de los equipos lo radicalmente la esencia fundamental es buscar a Dios buscar la santidad dentro del matrimonio es que realmente es una idea maravillosa buscar la santidad dentro del matrimonio el amor a Dios se traduce en el amor al prójimo y precisamente el amor al prójimo en este caso el más próximo es el marido o la mujer esa forma de amar al marido o a la mujer como Dios ama es lo que da la esencia al movimiento de equipos de nuestra señal parece me parece una idea genial una idea genial que que hace concebir hace concebir la vida matrimonial como una iglesia doméstica que nos hace nos hace construir junto junto con un sacerdote una cédula que irradia el amor de Dios la santidad de Dios en la sociedad y que creo que la tenemos un poco desfigurada humildemente pienso que le damos más importancia al hecho de reunirse el equipo leer el tema de estudio estudiarlo hablar en la reunión pero realmente ese es el fin de los equipos de nuestra señora ahora con el tema de la pandemia cuanta preocupación porque es que no nos podemos reunir pero si lo importante no es reunirse lo importante es orar y orar para después poder comunicar al equipo en que consiste el fruto de mi oración cuáles son las dificultades que tengo en mi oración cuáles son los avances que hago en la oración porque la oración se convierte en la esencia de esa célula matrimonial que es la que revitaliza el matrimonio pensando bien creo que nos hemos despistado un poco creo que le damos importancia a otras muchas cosas salir fuera hacer apostar al externo pero efectivamente hay que dar un testimonio pero no pensáis que hemos descuidado un poco lo que es la esencia de nuestro carisma buscando hacer cosas hacia afuera bien esto es una reflexión que yo os dejo ahí y que cada uno tendrá que darle la respuesta que crea oportuna después se formaron nuevos grupos su número creció poco a poco y se fue creando una organización el padre Cafarell y los responsables del movimiento elaboraron entonces con la ayuda de la oración un documento fundador que se llama la carta de los equipos de nuestro Señor esta carta contiene lo esencial de la regla del movimiento fue promulgada el 8 de diciembre de 1947 en la cripta de la iglesia de San Agustín de París podemos decir que también tenemos un momento fundacional un momento donde el carisma se expresa de una forma escrita donde el carisma toma un cuerpo real luego viene por otra parte lo que es lógico el reconocimiento oficial de la iglesia que es en alguna medida la consagración de la importante obra del padre Cafarell y de los matrimonios que caminaron con él Cafarell murió el 8 de septiembre del 1996 a la edad de 93 años los miembros de los equipos de Nuestra Señora viven en el mundo de hoy forman plenamente parte de él pertenecen a ser levadura en la masa por ese motivo deben discernir continuamente los signos de los tiempos para descubrir las nuevas realidades y las necesidades de las parejas de hoy también tienen necesidad de descubrir los factores de esperanza en un mundo que parece cada vez más hostil a la fe cristiana donde los valores fundamentales del matrimonio y de la familia están tan amenazados fijaos hasta dónde llega la profundidad de nuestro carisma hasta dónde llega la esencia de nuestro carisma el carisma el carisma hay que ir redescubriéndolo hay que ir reformándolo porque no es lo mismo la situación en la que se encuentra el padre Cafaray en el momento de la fundación del movimiento a la que nos encontramos hoy nosotros con los diversos problemas y las diversas situaciones en las que se encuentra la sociedad y sobre todo la familia por tanto los equipos de nuestra señora aportan este signo de esperanza a los matrimonios en la iglesia y en el mundo una de las condiciones fijaos bien que pone el propio padre Cafarell para entrar en los equipos de nuestra señora es el deseo de progresar espiritualmente personal y conyugalmente este deseo puede diluirse y perderse en las arenas bobedizas de la rutina del hábito es indispensable mantenerlo renovado el padre Cafarell nos lo recuerda repetidamente es en el 1948 cuando coloca ante los ojos de los equipistas la gran figura del apóstol San Pablo y su búsqueda apasionada de Cristo dice leeré entre Abuela Pluma durante los últimos años he dado muchos y largos paseos por el campo en solitario llevaba conmigo las cartas de San Pablo me quedé impresionado indefectiblemente por el amor del apóstol a Cristo durante estas lecturas que estabais muy presente en mi meditación queridos amigos y se me imponía el tema de las palabras que os iba a dirigir dice él que es necesario volver a lo esencial en los equipos de nuestra señora el objetivo principal no es el intercambio de los puntos de vistas no son las amistades sólidas o la ayuda mutua material y espiritual fijaos que lo dice él mismo lo esencial es buscar a Cristo por desgracia las palabras están gastadas temo que la expresión buscar a Cristo no despierte en vosotros sino un eco muy débil esto parece que nos lo está diciendo en 1948 parece que nos lo está diciendo nosotros mismos ahora mismo sigue diciendo pero aquí algunos textos que digo algunos gritos de San Pablo que os van a mostrar lo que es buscar a Cristo y habiéndolo encontrado pertenecerle San Pablo está poseído por la caridad porque nos apremia el amor de Cristo quien nos separará del amor de Cristo la tribulación la angustia la persecución el hambre la desfoder el peligro la espada pero Dios que nos ama hará que salgamos victoriosos en todas estas pruebas le sucede como a nosotros sigue diciendo el padre se encuentra frente a la alternativa de agradar a Dios o a los hombres pero su decisión está tomada dice porque vamos a ver busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios trato acaso de agradar a los hombres si todavía tratara de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo así que nosotros somos unos necios por Cristo Cristo es la meta de su vida y no duden en sacrificar las dulzuras de su vida íntima para ir al encuentro de los hermanos a fin de que también ellos pertenezcan a su maestro sigue diciendo el padre Gaffarell creo que estos textos son fundamentales para lo que es la esencia del carisma en unos momentos en los que está como un poco empañado dice el padre Gaffarell me siento como forzado por ambas partes por una deseo de la muerte para estar con Cristo que es con mucho lo mejor por otra seguir viviendo en este mundo que es más necesario para nosotros me siento como forzado por ambas partes por un deseo de la muerte quiero la muerte para estar con Cristo que es con mucho lo mejor y por otra seguir viviendo en este mundo no le faltaron sufrimientos diversos y sin vida conoció horas de angustia pero él resiste y dice esta es la razón de mis sufrimientos pero yo no me avergüenzo porque sé en quien he puesto mi confianza ¿sois capaces de atrever lo que estas palabras se encierran de heroísmo de coraje y al mismo tiempo de ternura del corazón? su vida no tiene una razón de ser tiene una única razón de ser mantenerse fiel hasta el martir pues es que Cristo tiene que tener ciertamente nosotros estamos muy lejos de semejante santidad pero la cuestión es saber si queremos o no ser poseídos por esa misma pasión devoradora y volviendo a los equipos preguntarnos si es eso lo que venís a buscar en primer lugar si este deseo está presente en vuestros intercambios de punto de vista en vuestras oraciones si realmente él es la razón de vuestra amistad y de vuestra ayuda esto es lo que hay que ir buscando a los equipos de nuestro Señor si no bajo mi corto entender y si interpreto mal las palabras del fundador creo que estamos traicionando al fundador y traicionando al movimiento pero es que dos años más tarde el propio padre Cafarell vuelve sobre este tema como ocasión de unas jornadas de responsables de equipo después de comprobar el buen desarrollo estas jornadas apunta al sentimiento predominante los equipos de Nuestra Señora están sólidamente constituidos pero vuelve con insistencia sobre su primer objetivo si os hablo de estas jornadas dice él no es tanto para invitaros a cantar victoria sino para pediros que intensifiquéis el esfuerzo y antes de nada que apuntéis en la dirección correcta es decir que hagáis bien el discernimiento de cuál de cuál es el primer objetivo a fin de caminar hacia él y cuál es el primer objetivo es la ayuda mutua fraterna en el plano material y espiritual nunca está de más repetir que amarse y ayudarse es la ley de Cristo pero con todo no es ese nuestro primer objetivo es el estudio de la doctrina del pensamiento cristiano no lo incentivaremos lo suficiente no hay cristianismo sin una fe esclarecida sustentada y vida pero en los equipos tampoco es este el objetivo primero es el aprendizaje de la oración este tema es importante puesto que la oración es de hecho un aspecto característico de nuestros equipos pero una vez más hay que decir que no es el objetivo número uno el objetivo primero aunque engloba todos estos aspectos los excede y los sobrepasa el objetivo número uno es la unión con Cristo aquí tenemos aquí tenemos las propias palabras del padre Cazarello estar unidos a Cristo claro yo me pregunto y como nos unimos a Cristo pues esa unión significa limitación de Cristo a todas las horas en todas las actividades de nuestra existencia es compasión en la pasión y en la victoria de Cristo y dice comprendéis ahora porque os digo tantas veces que consideréis vuestra pertenencia a los equipos como algo primordial en vuestras vidas no es primordial estar inscritos en un club de alpinismo adherirse a tal cual asociación etcétera pero si la unión a Cristo es fundamental para vosotros y si los equipos de nuestra señora os parecen que son el medio providencial para conseguirlo entonces os digo que los equipos debe ocupar un lugar primordial en vuestra vida aquí dice él no hay lugar para aficionados bueno se nos echa la hora encima no quiero hacerme más pesado pero hay otra serie de textos en la carta mensual de diciembre del año 62 que bueno pues cito finalmente ¿no? qué fuertes santos y radiantes serían nuestros equipos si todos sus miembros entrasen y pertenecieran en ellos sólo por Dios es que es que se ve se ve realmente se ve realmente dónde está la punta de flecha del movimiento es que es reiterativo es que es que es machagón cuando habla del consigliario por ejemplo al recordar la razón de ser de los equipos para que sea el consigliario el que forme esa parte de la iglesia doméstica el carisma de los equipos de nuestra señora lo voy a iluminar no voy a entretenerme en lo que son digamos las esencias del carisma que ya están ya están diches a lo largo de la charla pero bueno simplemente por recordarlas que nunca están de más primero la espiritualidad conyugal el deseo de conocer y de hacer la voluntad de Dios en todas las circunstancias comunes de la vida y la búsqueda de la presencia de Dios la segunda la ayuda mutua conyugal la tercera la ayuda mutua en el camino de la santidad la cuarta la ayuda mutua a través de la oración la quinta la ayuda mutua para profundizar en la fe la sexta la ayuda mutua en las diferentes etapas del matrimonio y finalmente el testimonio los demás están convencidos deben estar convencidos de que otras parejas se sentirán atraídas hacia Jesús y hacia el sacramento del matrimonio si vieran el ejemplo de las parejas cristianas que se ayudan y se aman mutuamente en la búsqueda de Dios para el servicio de sus hermanos y hermanas en este espíritu las parejas que buscan dar un sentido auténtico a su vida conyugal encontrarán en la fraternidad y en la ayuda mutua de los miembros de los equipos un recurso importante de apoyo y de aliento de los equipos Gracias por ver el video.